Forza Horizon 5 vuelve a ofrecernos un juego de conducción arcade y mundo abierto que sigue muy de cerca la fórmula habitual de la saga, por lo que podremos explorar un mapa gigantesco mientras participamos en carreras y eventos de todo tipo. Nos picamos con algunos retos, conseguimos puntos, desbloqueamos contenidos y compramos auténticos cochazos que podemos tunear a nuestro gusto. Aquí cabe destacar lo enormemente satisfactorios que son los controles de los vehículos con unas físicas geniales y un comportamiento según el terreno y el tiempo que haga que es una auténtica delicia. Y sí, todos ellos están tremendamente bien diferenciados. Da igual que pilotéis por las dunas de un desierto, una montaña escarpada, la ladera de un volcán o una carretera bien asfaltada, pues la conducción siempre es divertida y gratificante, sea la situación que sea. Hasta aquí podría parecer que se trata de una entrega sin novedades de peso, pero lo cierto es que hay una con nombre propio que se convierte desde el primer minuto en la gran protagonista de Forza Horizon 5, México. Cualquier cosa que os digamos sobre lo que hemos podido ver de este nuevo mapa se quedaría corta, pues estamos hablando de una tierra exótica y con infinidad de entornos distintos que enamora desde el mismo momento en el que iniciamos una nueva partida. Lo realmente importante aquí no es sólo lo apabullante que resulta a nivel visual, sino las enormes posibilidades que ha dado al equipo de desarrollo para crear pruebas y eventos mucho más interesantes, llamativos y variados que en entregas anteriores, algo que hemos notado especialmente en los trazados de los circuitos en los que hemos podido competir. Todo un espectáculo que ha puesto a prueba nuestra destreza pilotando de formas muy variadas y diversas. Gracias a ello, estas primeras horas con el juego se han traducido en una sorpresa constante que nos animaba en todo momento a seguir jugando por el simple placer de hacerlo y descubrir hasta el último palmo del mapa. Selvas, desiertos, montañas, nevadas, hermosas playas, antiguas ruinas con misteriosos templos, ciudades modernas... Es una auténtica pasada como aprovechan toda esta diversidad de entornos para crear contenidos de calidad, diseñar pruebas y esconder secretos. En otro orden de cosas, también hemos podido probar los primeros compases de su campaña, los cuales nos han recordado muchísimo las primeras horas con Forza Horizon 4. De este modo, seguiremos una sencillísima historia que irá guiando nuestros pasos por México para llevarnos de un sitio a otro y presentarnos todos sus contenidos, sirviendo así como una especie de tutorial camuflado. En lo que respecta a su apartado gráfico, pocos podemos decir que no estáis viendo ya. Se trata de una auténtica salvajada que nos ha dejado con la boca abierta cada minuto que le hemos dedicado gracias a unos entornos hiperrealista y con una cantidad de detalles abrumadora, una iluminación fantástica, unos modelados exquisitos para los coches y unos efectos conseguidísimos, por no hablar de su espectacular dirección de arte. Sin duda, uno de los mayores espectáculos audiovisuales de cualquier consola. Por supuesto, el sonido tampoco falla gracias a una banda sonora que hace gala de una selección de temas licenciados que es una auténtica maravilla y que ayuda a hacer de la conducción, la exploración y la competición toda una experiencia. Los efectos también son de una calidad altísima y el doblaje nos llega únicamente en inglés con subtítulos en español. Como veis, este primer contacto con Forza Horizon 5 nos ha dejado contando los días que faltan hasta que llegue a las tiendas y a Xbox Game Pass el mes que viene. Sí, todavía nos quedan muchísimas cosas por ver, como su nueva herramienta de creación Event Lab, la forma en la que las estaciones afectan al mapa, su multijugador, sus eventos en línea o las nuevas expediciones. Pero si hay algo que ya nos ha quedado claro es que ahora mismo tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los mejores juegos de conducción arcade de la historia, por no decir el mejor. ¿Llegará con éxito a la meta? Por suerte, muy pronto. El 9 de noviembre lo sabremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!